Hola, mi nombre es Blanca, vengo de España y actualmente soy estudiante de Ciencias Ambientales. Pues he participado en el programa de interna de conservación que dura unos 6 meses y realmente lo escogí porque siempre me ha gustado el tema de conservación, sobre todo en Sudamérica y de todas las opciones que tenía pues esta parecía la más acogible, como que la más involucrada con la conservación. Depende, depende, el ser interna de conservación es un proceso, entonces al inicio pues es mucho aprendizaje, salir al campo, aprender, luego otros días es más estudiar, estudiar lo que ves en el campo y al fin del todo en la última fase es más trabajar en tu proyecto e investigación. Y eso es cosa. Pues ha sido una experiencia bonita, ya que siempre ha sido mi sueño venir aquí a Sudamérica y aprender sobre la selva, los animales. Y también por otra parte ha sido dura el adaptarme a este ambiente, a la poca electricidad, pero bueno, llevo muchos recuerdos de este sitio y es lo más importante para mí. Es difícil escoger una actividad favorita, ya que se hacen tantas cosas diferentes y cada día en el MLC es diferente, pero si tuviese que escoger, escogería la actividad de colpa, porque me encanta ver el amanecer, levantarme a la hora de la luz y ver los aves en el amanecer es algo muy bonito que no se hace todos los días. Mi proyecto de investigación se trata sobre encontrar una correlación entre la diversidad de anfibios en el humedal que se encuentra dentro del MLC y la calidad del agua. Este proyecto lo he escogido porque tanto el agua y la diversidad en general son muy importantes hoy en día y el hecho de que haya una correlación entre ambos no se había estudiado antes en el MLC y creo que puede crear un buen impacto a lo que es la conservación. Pues para mí un gran reto que pensé que yo estaba preparada, pero no, es el adaptarme. Me he tenido que adaptar a pocas horas de internet, dos horas de internet cada dos días y yo era una persona que siempre necesitaba buscar algo en internet cuando tenía alguna duda y aquí en lugar de poder hacer eso porque no tenía batería o datos móviles, pues tenía que buscar libros, preguntar, buscar cualquier otra opción que no sea el internet. Y bueno, al principio fue duro y ahora pues me he dado cuenta que no es el fin del mundo no tener internet y al fin y al cabo pues he conseguido hacer un proyecto con poca energía y adaptarme a las pocas horas y ser más disciplinada. Así que todo para mejor. Una palabra para definir sería inspiración. Mi lugar favorito es dentro de lo que es el salón. Hay una parte al extremo que te puedes sentar. Allí en lugar de sentarme en lo que es el sofá me sentaba en el suelo con las piernas colgando y empezaba a escribir y pues viendo lo que son la naturaleza pues es muy bonito y ese es mi lugar favorito y mi secreto. Algo que me ha gustado mucho y que lo voy a llevar conmigo aquí hasta donde vaya es al final del día todos cenamos juntos, incluso sin luz, con nuestras velas y pues contamos cómo ha sido nuestro día y es algo que voy a echar de menos y que me ha gustado mucho. Pues el querer aprender y participar y ayudar y sobre todo como interna hacer el mismo trabajo que el staff del MLC siento que he contribuido mucho en esa parte y poner mi parte con las reuniones del staff y darles apoyo que ha sido bonito. Yo encontré Cres Manu gracias a otra asociación que se llama Global Numeric y contacté con ellos, les envié mi resumen y después de ello Yendi contactó conmigo, me envió la página oficial de Cres Yo desde pequeñita siempre he querido hacer conservación y saber que he estado dentro de la reserva pues siento que quiero hacer más, que quiero continuar y que quiero seguir con esta causa de conservación en muchos sitios. Y espero que la gente que venga aquí sienta lo mismo que yo Si no te atreves normalmente suele ser por miedo, por dudas, por qué va a pasar, pero yo siento que si no lo intentas nunca vas a saber si realmente es lo que te gusta Y les digo que lo intenten, que van a ver cosas muy bonitas, que se van a inspirar y que después de esta experiencia pues sabrás realmente lo que quieres Pues yo creo que he conseguido dar mi propio punto de vista en cuanto a mi experiencia con proyectos, con comunidades y también he ayudado con proyectos basados en mi especialización Y han estado muy abiertos a escucharme, a ver nuevas propuestas y creo que gracias al equipo hemos podido trabajar juntos para mejorar Mi proyecto favorito es Colpa, gracias a Colpa he descubierto que tengo una gran pasión por los guacamayos, los loros y los pericos Pero realmente todos son mis favoritos Si, he conseguido conectar con el propósito, he conseguido ver la definición de lo que es conservación E incluso días que salíamos al campo y a lo mejor no teníamos mucha suerte encontrando animales He podido ver que incluso no encontrar animales tiene un significado y que salir y estar aquí sí que tiene un significado Pues algo a diferencia de mi país es que aquí la cultura al final del día cuando ya te toca descansar, cuando ya te toca disfrutar Aquí lo que se hace es bailar, hablar, socializar y sacar toda tu energía y es algo muy bonito que he visto y además he aprendido muchos bailes Y sí Llegar a lo que es el bosque de Manu ha sido una experiencia muy especial para mí, muy valiosa Era mi primera vez llegando a lo que es selva baja, con comparación de la selva del MLC es aún más baja Bueno, no me voy a olvidar de los mosquitos que había allí Y algo que he encontrado muy bonito es que no sientes que haya gente alrededor tuyo Estás tú, tu grupo, tu guía y nada más, sin señal, simplemente tu única preocupación es mirar a tu alrededor Escuchar lo que hay alrededor y tuvimos mucha suerte, llegamos a ver muchos animales Entonces, pues es una experiencia que recomiendo que vivas el presente Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, quería deciros que con esta experiencia de siendo interna de conservación he llegado a ver cómo vivís, cuáles son vuestras preocupaciones, cuál es vuestro estilo de vida Y me he dado cuenta que trabajar aquí es duro, pero que todos los que estáis aquí tenéis una pasión, una pasión por el bosque, por vuestro trabajo Y eso gana todas las complicaciones a las que tenéis día a día Entonces, pues os admiro mucho y espero que sigáis con vuestra pasión, con lo que os gusta y que sigáis siendo tan alegres y tranquilos Hola Caro, ¿cómo estás? Soy la Blanca del futuro Y nada, estoy aquí porque quería enviarte un mensaje Quería decirte que, primero darte las gracias por estar a mi lado todo este tiempo Por haberme escuchado, por haberme dado tus consejos y por haberme apoyado Sé que no ha sido fácil, sobre todo yo, yo soy una persona complicada Y tú has tenido que ir a todo ese proceso Y de verdad, muchas gracias por todo He visto que realmente te gusta lo que haces y que eres muy dedicada a tu trabajo Y de verdad, eso lo admiro Y de verdad, te deseo lo mejor para el futuro Gracias 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 Gracias